Este es el río grande específicamente en el sector de San Antonio de Flores, está a 100 metros del parque central, cerquita del parque central del municipio de San Antonio de Flores. Hay un dato curioso Don Eduardo, esta historia está un poco confusa porque es escasa la información y justo para investigar es que hemos venido al lugar específicamente. Se menciona que la iglesia pertenece a San Juan Bosco que queda aquí por el desvío de San Juan específicamente, pero algo que le quiero mostrar es específicamente esto. Aquí le llaman la poza de la cruz y ya viene para aquí una persona y hay otros que están, que son lugareños, que me han contado desde el principio aquí en el sur existe algo. Que yo recuerdo que lo escuché en mi pueblo, no lo puedo asegurar, solo lo cuento porque es parte de la tradición en mención. Le llaman o dicen esa poza tiene encanto, famosas pozas hondas donde con frecuencia se ahoga gente. Aquí hay una cruz donde se ahogó la primer persona, el primer ahogado, justo por eso el nombre de la poza de la cruz. También me comentan de una niña, de una niña que se ahogó que sería la segunda persona ahogada y ayer se ahogaron tres personas. Según lo que se escucha o lo poco que se sabe, únicamente una persona se bautizó de los ahogados, que supuestamente, supuestamente habría contraído matrimonio. El siguiente paso era bautizarse. Después del bautismo, ellos se fueron a bañar a la parte honda de la poza. Esa persona se estaba ahogando en esta poza, en la parte más honda. Un segundo se tiró para tratar de rescatarlo, también se estaba ahogando. El tercero se tiró a tratar de sacarlo y también se estaba ahogando. De forma breve, una persona de los ahogados fue que se bautizó. Sí, una persona fue que se ahogó, de forma que venían a bautizarse, pues, y los muchachos decían, ayuda, ayuda, y ellos pensaban que eran bromeando, ¿me entiendes? Ellos pensaban que eran bromeando, que decían, y se ahogó. Entonces los otros se tiraron a sacarlo. Sí, se tiraron a sacarlo y no pudieron ya. ¿Se ahogaron los tres? Sí, los tres. Bueno, muchas gracias. Parte de las personas que viven en Don Eduardo, ella vive aquí en esa casita que está justo enfrente en San Antonio de Flores, ¿verdad? San Antonio de Flores aquí es una testigo del hecho que nos va a acompañar a descubrir más de esta historia, porque está bien confusa. Según se dice, solamente una persona fue la que se bautizó, viene de una iglesia, de San Juan Bosco, específicamente. ¿Qué tan hondo es esta posa? ¿Usted que la conoce? Este, mire, es que la verdad no, no sé, la verdad. ¿Nunca se ha tirado? No, nunca me ha tirado porque no puedo nadar. Y los muchachos no podían nadar. Ahora, ¿le tienen bastante miedo a esa posa? Sí, es cantadora. Así me contaban justo, porque platicaba con otro vecino suyo y me decía de que esa posa tenía encanto. Sí, es verdad. ¿Qué quiere decir eso, que le llaman, que tiene encanto? Que tiene, bueno, pues que se lleva la gente, pues, que se lleva la gente de una nada. Entonces, ¿cierto esa historia? Sí, es cierto. Es cierto, varios que han venido a bañar se han muerto acá. ¿Se han ahogado varios aquí? Sí, se han ahogado. ¿Se escucha algo en la noche en esta posa usted que vive aquí cerca? No, algo, algo no. Entonces, los que son de aquí no se tiran a esa posa. No, no, yo cuando vengo, vengo a lavar ahí, ahí en ese punto, ahí, pero no, los otros no. Bueno, muchas gracias. Justo lo que le decía, vea, don Eduardo, es un dato curioso, la gente de Pueblo cree así, pues, se le respeta el creer. También me lo dijo un señor que estaba aquí, que él se encarga de mover las bombas, porque aquí cerca hay un motor para poder regar el cultivo y, en efecto, eso me dijeron. Los que de aquí son, no se meten a esa posa porque tiene remolino, así le llaman. La posa se ve bastante honda, se ve bastante honda y este es el punto donde ellos se ahogaron. Más adelante, en San Juan Bosco, vamos a recopilar más datos de la iglesia que pertenece a aquel sector. Los muchachos venían de Tegucigalpa a hacer la unión con la iglesia aquí, los vinieron a bautizar, eran de Tegucigalpa, uno se tiró y los otros dos fracasaron supuestamente por rescatarlo. Así la situación, más adelante, más detalles. Qué gusto saludarle a don Eduardo César y Carolina desde la Poza de la Cruz, en el Río Grande, esto específicamente en el sector de San Antonio de Flores.